El comisionista y el contacto de Begoña Gómez en la trama desvió dinero a República Dominicana. ¿Desde cuándo lo tienen en pantalla? Desde 2021, Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches María José. Ahí está. Encantado, como siempre te digo María José, es un placer. Y lo mismo, es mutuo querido, muchísimas gracias. Bueno, Begoña Gómez iba a decir Begoña Sánchez, la señora de Sánchez. La señora de Sánchez colocada a dedo, esta gran feminista. Así somos feministas todas, caray. Pero bueno, que me voy y me aparto del asunto. El comisionista, el amigo, el colega, en fin. El contacto de este individuo parece ser que estaba mandando pasta a República Dominicana desde 2021. Muy bien todo, todo muy honesto. Y muy transparente. Como tú bien dices María José, y según se desprende del expediente judicial, del sumario, del caso, podemos llamarlo caso PSOE. Sobre todo, desde el sumario podemos extraer la información que a continuación te comento María José. Y corrobora lo que acabas de comentar. Y es muy importante porque podría enlazarse, podría implicar a Begoña, a la esposa del presidente del gobierno, implicar igualmente, todo ello presuntamente, María José, implicar igualmente a Aldama, el comisionista de la Tramacoldo, y presuntamente también comisionista del rescate público de Air Europa, filial de Globalia, y, por supuesto, de la familia Hidalgo, los propietarios del entramado empresarial Globalia. Es importante resaltar varias fechas, María José, con tu permiso. Por favor. En octubre de 2021, lo que tú decías, coincidiendo con el rescate público de Air Europa, filial de Globalia, un rescate público que le costó a España, a los españoles, 800 millones de euros aproximadamente. A partir de ese momento, coincidiendo con el rescate público, en 2021, recordemos que es la fecha que situamos el rescate público, coincidiendo con esa fecha, se acelera el envío, el desvío de dinero procedente de la trama a la República Dominicana. A través de las escuchas telefónicas de la UCO, de la Policía Judicial, pues se demostró, bueno, todavía está en sumario, perdón, presuntamente, bueno, estas escuchas, pues sí que podemos decir que demostraron que Aldama reveló información acerca del destino, del dinero de la trama en la República Dominicana, coincidiendo con el rescate de Globalia. Todo esto, es muy importante la fecha porque todo esto sucedió mientras se rescataba a Air Europa por parte del gobierno, un rescate público. ¿Por qué es importante la República Dominicana? Pues porque Globalia tiene invertidos, tenía invertidos, supongo que todavía lo tendrá, cientos de millones de euros en este país. Tiene un entramado hotelero instalado en República Dominicana. Y no solo eso, República Dominicana es la segunda residencia o primera, no sé si es la primera o la segunda, en cualquier caso vamos a decir que es la segunda residencia del presidente de Globalia, o digamos del padre, no sé si el presidente ya es el hijo, Javier, pues del padre de Pepe Hidalgo. Es la segunda residencia, no olvidemos también que tiene nacionalidad de la República Dominicana este señor y, por supuesto, lo nombraron cónsul honorario de la República Dominicana. Por tanto, es muy importante relacionar todos estos hechos que presuntamente todavía están en el sumario, y ya veremos a ver cuando esta fase judicial pase a otra, ya digamos, judicial. Esta es una fase prejudicial, llamémosla así, está investigándose todavía este asunto. Otra fecha muy importante, María José, febrero de 2022, se produjo el chivatazo, el famoso chivatazo por parte de un guardia civil que actualmente está detenido y que presuntamente es miembro de la trama. Se, a través de este señor, y a través, por supuesto, de las escuchas de la UCO, de la Policía Judicial, se avisó por parte de este señor a Coldo, de que estaban espiando a la trama en febrero de 2022. Y justo, otra fecha muy importante, María José, en septiembre-octubre de 2023, después del chivatazo, Aldama, el contacto de Begoña y el presunto comisionista, tanto de la trama Coldo como del rescate de Air Europa, se reunió con Cueto. Cueto es el, como todos sabemos, es el titular de la empresa Soluciones de Gestión. Esta empresa es la que recibía los fondos producto de los contratos públicos, contratos públicos amañados por la trama Coldo. ¿Qué investigó la Policía Judicial a través de estas escuchas, qué se escuchó a través de estas escuchas, tanto telefónicas de móvil como de WhatsApp? Pues que la trama, principalmente por parte de Aldama y de Cueto, la trama quería reestructurar el entramado societario para desviar ese dinero procedente de los contratos públicos irregulares. Recordamos que el primer destino era Luxemburgo, donde hay un paraíso fiscal, vía Brasil, todo esto a través de un entramado de sociedades para que no pudiera seguir el rastro, la UCO. Y después de 2021, tal y como has dicho tú desde el principio, María José, pues se produjo esta alternativa a través de la República Dominicana, esta alternativa de desvío de fondos. Coincidiendo, tal y como he dicho antes, porque es muy importante, es lo más importante, coincidiendo con el rescate de Globalia. Todo ello podría indicar, ya veremos a ver cómo se desarrolla el proceso judicial, pero todo ello podría implicar a Begoña, por supuesto, a Aldama y a la familia Hidalgo en esta trama corrupta, esta estructura corrupta que afecta a ministerios, que afecta a todo el gobierno de Sánchez. Y por supuesto que donde se están dilucidando, pues cuántos millones de euros supuestamente han defraudado toda esta trama, María José. No podemos estarte más agradecidos, Lucio Muñoz. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por participar y que tengas un magnífico fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Feliz fin de semana, aunque lluvioso, me temo. Bueno, pero bien, bendito sea Dios con la lluvia. Bueno, perdón, me temo no, me temo no. Gracias a Dios que llueve. Claro que sí, la necesitábamos.